Un líder puede tener muchas facetas. Inspiracional. Escucha esa Beyoncé dentro de ti, amiga. Espiritual. ¿Eres una mujer que corre con lobos? Hasta vengativa. Esto es una mierda. Conócelas todas en Animales Corporativos. Estreno próximo sábado a las 10 de la noche por ADNFX. Todos son dientes y garras en Animales Corporativos. Sábado 14 a las 10 de la noche por ADNFX.